No Yo no puedo aceptar Que esta noche tú te vas Mi amor, no puedo No Yo no sé vivir así Antes prefiero morir Si no te tengo Yo Yo que nunca te fallé Y que siempre te juré Amor eterno Hoy Mi vida va a cambiar Sin querer Tú partirás Y que mal me siento Amor mío no te vayas Yo no quiero que te vayas Yo no sé vivir sin ti Amor mío no te vayas Yo no quiero que te vayas Sin ti yo no sé vivir Amor mío no te vayas Yo no quiero que te vayas Sin ti prefiero morir Necesito tu calor No soy nada sin tu amor Contigo quiero partir Tú En la noche me contabas Lo mucho que tú me amabas Y me querías Tú Orgullosa entre la vida Gracias Dios Siempre tú dabas Por lo que tenías Hoy Eres ejemplo a seguir Mi motivo de vivir Estás sufriendo Dios Te viene a buscar Porque ahora vivirás Allá en el cielo Amor mío no te vayas Yo no quiero que te vayas Yo no sé vivir sin ti Amor mío no te vayas Yo no quiero que te vayas Sin ti yo no sé vivir Amor mío no te vayas Amor mío no te vayas Yo no quiero que te vayas Sin ti prefiero morir Necesito tu calor No soy nada Amor mío no te vayas Te voy a hacer sin ti Déjate conmigo por favor Dios mío no te la lleves Amor mío no te vayas Yo no quiero que te vayas Sin ti prefiero morir Necesito de tu amor Si hoy te viene a buscar Dios Contigo quiero partir Amor mío no te vayas No soy no te vayas Te vayas Tim te vayas Gracias.